Sí, así que acá podemos ver los trabajos de los chicos de todo el año, ¿sí? Acá trabajamos desde primer grado hasta séptimo. Todos los chicos trabajan en primer grado una cosa, segundo otra cosa, tercero y así. Por ejemplo, los chicos de sexto grado trabajamos con todo lo que es macramé. Los chicos de séptimo grado trabajamos todo lo que son los almohadones, son los tapices, ¿sí? Y cuarto trabajamos con todo lo que es las partes de los armados, reciclados de botellas, todo. ¿Y con cuánto? ¿La velada artística cuándo va a ser? Bueno, la velada artística se realizará hoy día a partir de horas 19, así que aprovecho para los papás a invitarle hoy a las horas 19 para que vengan. Y todos los recaudados se van a destinar a la artística, digamos, plástica y para música. Para todas las cosas que es para que trabajemos el año siguiente. ¿Cuánto cuesta la entrada? Cinco pesos. Cinco pesos. ¿Es baratito para que colaboren simplemente? Para que colaboren, sí. Y ahora estamos haciendo, los chicos que salen en lo que es velada, ellos no pagan la entrada. Les vamos a dar una contraseña para que ellos pasen nada más. Y lo que quieran ver, por favor, que vengan. Esperamos a hoy a horas 19. A horas 19, sí, lo esperamos.